Delincuentes siguen robando con total descaro a plena luz del día, sin importarles ser descubiertos. En la avenida Ricardo Palma, en la ciudad de Trujillo, un vitroquero en cuestión de segundos se llevó dos espejos de un vehículo estacionado. Cámaras de seguridad. Registraron al sujeto quien con bermuda y gorra intenta pasar desapercibido. Camina y trata de disimular mientras planea su delito. Cuando observa que es el momento, se acerca al lado izquierdo de dicho auto rojo y retira el espejo lateral. Luego se acerca al espejo del lado derecho, retirándolo con facilidad y escondiéndolo entre sus prendas, para luego huir del lugar. Así que si va a dejar su vehículo estacionado en la vía pública, esté muy atento, pues estos delincuentes siguen operando en varias calles de Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!